Banco Popular Presenta Claro, la red donde todo es posible presenta República Dominicana, crece con Milex De todo un poco Esta es la salsa de presión, mami Se ruego la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llegó noche buena y hay que celebrar Olvide sus penas, mi hermano, y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que tendremos de cena, lechoncito asado Pantelece en hoja, compadre, un buen anisao Esta que esta fiesta coja sabor, caballero Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo quiero lerendes, quiero pan de fruta También hago ardiente, compadre, eso sí me gusta Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Quiero manicongo y pavito asado También denle un trago, mi hermano, pa' seguir jalao Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Y búsquenme mi negra, que ya estoy prendido Tóquenme un merengue ripiao antes que haya un lío Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Déjense de cosas, no me digan nada Y a mí denme un trago, señores, que quiero gozar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Repíteme esto Esta fiesta te encendía, mi cito Fiesta, hasta mañana, compadre Va para acá, te traguñito Que talla la milagritu y los musatos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esto es Navidad, caballero ¿Te duele, buen martín? Ahora caldo para ti Buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa de todo un poco Ya en esta casa llegó la Navidad Ese fondo de salsa para tu lechón que ustedes oyen En vivo, oigan bien Súbanlo un poquito, Vítolo ahí Eso es lo que tienen que bailar la gente en Navidad Salsa para tu lechón Yo estoy muy feliz de compartir un año más con todos ustedes Me ven vestida de rojo, mi casa bellísima, decorada para todos ustedes Y espero que ustedes me ayuden a terminar las Navidades Como lo he comenzado, con muchísima alegría Así que vamos tan pronto, hagamos el primer cambio A comenzar el programa Porque les tengo una tremenda sorpresa Esta vez No plena Así que vamos arriba, señor director Y en breve ¡Voy a todos! Así que vamos arriba ¡Voy a todos! ¡Voy a todos! ¡Voy a todos! ¡Chingo! ¡Chingo pra o gonga 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 el gonga o gonga o gonga o gonga o gonga o gonga ¡Suscríbete! 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 Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus ojos o tu boca Fue lo mejor la impaciencia De tanto enveal ¡Bravo! 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 Fueron tus ojos, oh, mi boca, fueron tus manos, oh, mi boca, fueron tus manos, oh, mi boca. Así que brindemos y felicidades a todos. ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! Arte y Artistas en De Todo Un Poco Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Ha llegado Navidad, la familia siempre está, esperando noche buena en la paz del santo hogar. En diciembre estoy feliz y en los otros meses más, he dejado mi tristeza que alegrese la Navidad. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Cascabel, 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 con su nota de alegría va anunciando él. El año va a terminar, el año va a terminar, el año va a terminar. El año va a terminar, ya va triste y que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad. Ha llegado Navidad, la familia siempre está, esperando el año nuevo en la paz del santo hogar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Cascabel, 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 lindo Cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, y en los estudios de acogacolarios para la ciudad de Albuquerque. Cascabel, te encargotasolia, la gente siempre está, esperando el ámbito de alegría, la gente siempre está en la Mantочка de alegría. Cub숙uda, cuidomba el abogado, descogbrale, porque en la Paret ha empezado Banas de Alegría va tätambonero. Doa, doa, doa Doa, 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 doa Doa, 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 doa Doa, 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 doa Doa, 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 doa Doa, 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 doa Es un pianista del carajo. ¿Cómo tú has sentido ya las navidades? Bueno, las navidades... ¿Te gustan a ti? Me gustan. Me gustan grandísimos. Pero ahora, ahora me siento mejor. Más bien delante de ti. Delante de Víctor Tavera. Y por qué no a Omar Cruz. Qué bello. Nuestro gran hermano. Este es el mar y el guía. En todo lo tuyo. Tu mano derecha. Sí, mi mano derecha. Qué bello, qué bello. Frank, cuéntame alguna... Comenzando ya las navidades, yo sé que tú me decías que no está muy activo, pero la gente siempre te ve, te oye, te baja la música. Bueno, tú sabes que la verdad hay que decirla. Claro. Inclusive, los grupos buenos, merengueros y de todo aquello que estamos un poquitito tranquilos. Pero no importa. Eso aparece después. Claro. Lo importante es que estamos aquí. Lo importante es que estamos aquí. Lo que pasa es que la música ha dado un giro. Ajá. Y hay una nueva generación que vuelve a nosotros otra vez porque hay una rueda. Entonces, nunca van a borrar la música de Don Frank. Pero Víctor, una navidad es Inferi de Rosario. No, no es navidad. Era como yo comencé el programa con dos razones. La primera razón es que hay un merengue que no se puede quedar en Navidad, que es salsa para tu lechón, que es la de mi marido. Exactamente. ¿Te recuerdas de ese merengueazo? ¿Verdad, viejo? ¿Te recuerdas de ese merengueazo? Exactamente. Entonces, hay unas navidades que no se pueden ocultar. No, no, no se puede. Frank Rui, Feliz Rosario, Navidad por todas partes. Yo me imagino que en esa época ellos no descansaban un día porque era... No, en esa época era... Todos los días, fiel. Todos los días. Yo creo que en este tiempo, en este tiempo, los navideños deben salir. Deben de salir, deben de salir. Es que tiene que ser así. Hace un mes ya, por ejemplo, se está tocando la música navideña. Se está tocando la música navideña. Entonces, ¿y las músicas navideñas son ellos? Es que las músicas navideñas son ellos, exactamente. Por eso yo te decía, ¿qué tú extrañas de esa época? Bueno, la verdad es que todos los pueblos, todos los pueblos, Barahona, Santiago, todas las partes. Santiago, ¿tú sabes qué? No, no, no. Tú eras otra cosa en Santiago. Es que nosotros fuimos un fenómeno. Sí, sí. Bueno, pregúntale a... No, 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 no. Y esta gente que me mató, que yo soy un ché. Y si nosotros pudimos ir a ese grupo, muchachos, yo fui un fiel admirador de Félix. Todos fuimos admiradores. Porque Félix fue un músico innovador. Por ejemplo, en esa época, Johnny Ventura estaba tocando el cuavero que yo iba a ir tocando bolerito. Y nosotros enamoramos. Era totalmente diferente. Sí, era otra época, muy diferente. Hay que recordar a Félix de Rosario. Sí, un homenaje a Félix de Rosario. Comenzamos con él. Tocando cascabel. Cascabel. Oh. Cantado por ti. Digo, ya he cantado por todos. Exacto. El mundo. Gracias a Dios que prometo la música y que ustedes grabaron todo el mundo. Bueno, gracias a Dios porque hay que picar. Hay que picar. Todavía tú tienes deseo de seguir cantando. Bueno, sí. Porque él se siente como tranquilito, me dijo él, Víctor. Entonces yo quiero saber. Se puede. Se puede, ¿verdad que sí? Y pensando aquí a este señor, porque este es un gran señor, ¿sabes? Eso es lo más importante, ¿no? Todos los bailes. Sí, exacto. Todos los bailes. Era Tavera. Víctor Tavera. Era Tavera que estaba ahí. Sí. Lo que pasa es que él se ha dilatado un poquitito. Ay, 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 ay. Vamos a hacer un cambio, Víctor Tavera, con tu piano ahí, alegre. Y volvemos en breve. Víctor Tavera. Sí, es así. Víctor Tavera. Víctor Tavera. A buscar prestado otra vez, al módico veinte otra vez. Llego noche buena otra vez, el mismo problema otra vez. Comprar ropa nueva otra vez, y hacer el hallante otra vez. Llego noche buena otra vez, el mismo problema otra vez. A decir que es buena otra vez, y el mismo problema otra vez. Llego noche buena otra vez, el mismo problema otra vez. Y en las navidades estamos contentos, y después del año pagando por ciento. Y después del año pagando por ciento. ¡Ajá! ¡Qué problema, caballero! Llego noche buena otra vez, el mismo problema otra vez. Llego noche buena otra vez, el mismo problema otra vez. A buscar prestado otra vez, al módico veinte otra vez. Llego noche buena otra vez, el mismo problema otra vez. Comprar ropa nueva otra vez, y hacer el hallante otra vez. Llego noche buena otra vez, el mismo problema otra vez. A decir que es buena otra vez, y el mismo problema otra vez Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez Y en las navidades estamos contentos Y después del año pagando por ciento Y después del año pagando por ciento ¡Ajá! ¡Qué problema caballero! ¡Qué problema caballero! ¡Qué problema caballero! Los chóferes que guían, la guagua de Carolina Vente en mis autores, a su plazo de la bonita ¡Ajá! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Ajá! 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 Los chóferes que guían, la guagua de Carolina Vente en mis telé, ahorita que un lecho sin ¡Ajá! 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 Ahora nos despedimos, y se va hasta el otro año Esperando que arreglento, nos tenga nuestro aguinaldo ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Frente al Parque Enriquillo, en la 19, el DJ de Agosto, ahí estaba en Europa, en Europa entre unos grupos muy géneros que estaban ahí, todos, anduvimos tres o cuatro, cuatro músicos. Vivíamos ahí. Estaba Félix de Rosario, estaba también, hay un grupo que no recuerdo, que era Unventú, Unventú. Exacto. Entonces, el jefe de eso era Rafael, el jefe del Day Club. Y nosotros, la primera vez nos dijo Félix de Rosario, vamos a comenzar, sin así leerlo que nadie, nadie le dijo, bueno, vamos a hacer. Entonces, el primer número que hicimos. ¿Cuál fue? Fue... ¿Merengue o bolero? No se supiera que fue merengue. 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 Y entonces, hay números que inclusive casi no recuerdo el nombre, ¿no entiendes? De tantos años. De tantos años. Eh, una pregunta, don Fran. El formato del grupo rompió una barrera porque antes era con un lote de trompetas y el cositero era con dos saxofones. ¿Qué por qué? Bueno, esa noche, Félix de Rosario me llamó. Me dice, yo, nosotros queremos tocar en otro día. No hemos conseguido un trabajo para trabajar. Y yo he comenzado contigo. Y bueno, dígame maestro lo que usted quiere. Entonces, tan pronto él me dijo, llamé al manso. Ay, 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 ay. El manso era el saxo barítono. Alto y barítono. Seguro. Barítono. Entonces, al llamar al manso, yo solamente le dije, vamos a comenzar con el manso, a ver qué me dice. El manso no quería. Que qué sé yo, qué qué yo, qué. Pero si es contigo y Félix de Rosario, entraremos como nos de mí. ¿Pero había trompetas en el grupo? Sí. Ah, yo no sabía. Comenzó de primera, trompeta. Nos tocaba en Santiago, trompeta. Lo importante era que estaba en mala orquesta y tenía trompeta y Félix de Rosario. Y él, y el manso. Y el manso. Con cuatro músicos y... Y el ritmo ahí. Con cuatro músicos, comenzamos con cuatro músicos. Que el público no lo sabe. Exacto. Y comenzamos a tocar ahí. Unos cuentos boleros. O sea, era uno que casi no me recuerdo. No, pero eso es lo bonito de esto, que tú no te recuerdas. Pero yo te lo voy a poner ahí. Amigos televidentes, vamos a dejarlo ahí con ese bolerito. Sí. Nos vamos a un cambio y regresamos con Don Frank Cruz. El es mi bien, lo que me tiene estaciado, por qué negar que soy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento. Y una vez. De esos ojos negros, de un raro fulgor, que me dominan e insistan al amor. Eres tú mi encargo. Eres mi ilusión. Dios dice. Dice que la gloria está en el cielo. Que de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito, necesito ir al cielo si tú. Alma mía, la gloria eres tú. Dios dice. Dice que la gloria está en el cielo Que de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito, no necesito ir al cielo si tú Alma mía, la gloria eres tú Eres tú Llego noche buena otra vez, el mismo problema otra vez A buscar prestado otra vez, al módico veinte otra vez Llego noche buena otra vez, el mismo problema otra vez Comprar ropa nueva otra vez y hacer el hallante otra vez Llego noche buena otra vez, el mismo problema otra vez A decir que es buena otra vez y el mismo problema otra vez Llego noche buena otra vez, el mismo problema otra vez Y en las navidades estamos contentos Y después del año pagando por ciento Y después del año pagando por ciento ¡Ajá! ¿Qué problema, caballero? ¡Esta sí! Llego noche buena otra vez El mismo problema otra vez A buscar prestado otra vez Al módico veinte otra vez Llego noche buena otra vez El mismo problema otra vez Comprar ropa nueva otra vez Y hacer el hallante otra vez Llego noche buena otra vez El mismo problema otra vez A decir que es buena otra vez Y el mismo problema otra vez Llego noche buena otra vez El mismo problema otra vez Y en las navidades estamos contentos Y después del año pagando por ciento Y después del año pagando por ciento El tiempo pasa Y sin decirte nada Las horas siguen Sufro callado mi amor Es imposible Seguir sufriendo Calladamente El amor que llevo A ti guardado Mi corazón ¿Qué dirás cuando sepa Las verdades de amor? Tanto tiempo esperando Para esta decisión Muchas veces soñado Besándote en la boca Acariciando tu pelo Y tu esperta figura que provoca El tiempo pasa Yo sin decirte nada Yo sin decirte nada Las horas siguen Sufro callado mi amor Es imposible seguir viviendo Es imposible seguir viviendo De esta manera La amor en la cara Y que dirás cuando sepa La verdad de este amor Tanto tiempo esperando Para esta decisión Muchas cosas escribidas Rezándote en la boca Acariciando tu pelo Y tu herida figura que provoca Acariciando tu pelo Y tu esbelta figura que provoca Ya llegó la Navidad Aquí seguimos con Fran Cruz El hombre que da Navidad por todas partes Víctor Tavera Por donde quiera que tú lo pongas Llegó la Navidad Llegó la Navidad Te gustaba cantar ese merengazo Fran, a ti te ponían los reyes Cuando tú estabas chiquito De tanta música Y yo porque A mí no le ponían A mí tampoco Como a Francisco Andrade le ponían la escopeta Que el tiro se devolvía Que tú recuerdas de esa época Era linda para ti Cuando tú bailabas Ah no, cuando bailabas Vamos, el matum era otra cosa Ay, qué bello No recuerdo Pero si recuerdas el primer merengue Navideño que tú grabaste Con Félix de Rosario Que yo grabé Con Félix de Rosario Alegre Vengo Ah, ok Fue ese, ¿verdad? Perfecto Alegre Vengo De la montaña De mi cabaña Que regresa A mis amigos Les traigo flores De las mejores De mi rosa Qué bello ¿Te da mucha nostalgia Esa época Recordarla ahora O no? Ay, sí Te da mucha nostalgia Gracias Me da mucho trabajo Sobre todo En la casa Cuando estoy solo Ajá Cuando estoy en la casa Que ese número Estábamos tranquilos En ese tiempo Y el maestro estaba En la loma Así es Bueno, pero La cosa Comienza y termina Ustedes le sacaron provecho A ese merengue En un 100% Sí No podemos quejar No se puede Exacto, eso es verdad Eso es verdad No se puede Ha vivido una vida Una vida Una vida Completamente feliz Sí Alegre Hemos podido Nuestra casa Así es Nuestro carro Sí Y la familia La familia Que es lo más lindo Que tiene Así es Mira el tamaño Así es O sea que tú eres un hombre Completamente feliz Tú eres un hombre Completamente feliz Ahora yo quiero Yo quiero que tú Tú sabes que tú tienes Muchos seguidores Sí Que aquí nadie puede olvidarse De Fran Cruz Nadie Entonces yo quiero que tú Aproveches este momento Y donde quiera Que llegamos Y a todos los sitios Que vamos Nos dicen Ese es Fran Cruz Ese es Eso es importante Eso es lo más importante Y dámame un dato ¿Cómo tú quieres Que te recuerden Tus amigos? Ese es Fran Cruz Ese es Fran Cruz Bueno De esa manera Nos vamos Nos vemos Un programa maravilloso Con Fran Cruz De verdad que sí Precioso, precioso Vamos a hacer un brindis Que Dios te me siga dando Mucha Pero mucha salud Encantado Y el próximo año Que me inviten A este programa Otra vez Nos vamos amigos Sin antes recordarles Que el próximo domingo A esta misma hora Por este mismo canal Seguiremos Seguiremos Celebrando Navidad Hasta que se acabe Gracias mi corazón Gracias Qué época más bella ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!